Vamos entonces al tema de hoy, registran 3 muertos y 33 personas heridas por explosión en San Cristóbal. Bueno, vamos a ver, el Servicio Nacional de Salud informó que registra al menos 3 muertos y 33 personas heridas por la explosión registrada a la tarde de este lunes en San Cristóbal, al sur de la República Dominicana. De acuerdo con múltiples videos difundidos en redes sociales, el humo se ha extendido por toda el área, afectando a lugareños de la zona. En un comunicado de prensa, la entidad señala que las 33 personas atendidas en centros de la red pública presentan heridas, quemaduras, traumas y otras afecciones. La mayor cantidad de víctimas, 26 pacientes, son atendidos en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, de la referida provincia sureña. Este centro registra 3 fallecimientos, un bebé de 4 meses por traumas craneoencefálico severo, y dos adultos quienes presentaban quemaduras en el 90% del cuerpo, se explicó en una nota filtrada a la prensa. Entre los demás heridos atendidos en este centro hay uno con amputación de extremidad superior derecha y 7 personas con 30 y 40% de superficie corporal quemada. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, en su opinión, ¿qué acciones podrían tomarse para prevenir este tipo de tragedias en el futuro y garantizar la seguridad de las comunidades? Entonces, se refiere a la explosión de San Cristóbal cuando habla de tragedias. 829-451-3381 es el teléfono que nos conecta con ustedes. Así es que a través del WhatsApp háganos su comentario, denos una respuesta a esta pregunta que hemos hecho. Así es que en el camino le vamos a leer su comentario, su inquietud acerca del tema. Muy bien. Adelante, Nay. Bueno, esta tragedia, porque es una tragedia que a nivel nacional todos sentimos, no solamente los que viven en San Cristóbal y los que están alrededor. Realmente, hasta el momento creo que se maneja muy poca información, Amado, con relación a esta explosión. Al principio se decía que fue una panadería, que se provocó un incendio, una explosión ahí. Ahora hay muchas teorías. La fuerte explosión se sintió, según dicen muchas personas que viven a muchos metros de distancia del lugar donde se originó, que fue en el centro de la ciudad. Se dice que fue cerca del parque. Imagínense, todos los parques de nuestro país están casi siempre en el centro. Ese parque principal está en el centro de la ciudad. Y lo que implica el movimiento de muchas personas, muchas empresas, instituciones de servicio. Y esto implica un riesgo mucho mayor para las personas que estuvieron expuestos. Y no solamente a lo que fue la explosión, a los golpes de diferentes objetos, de la misma intensidad cuando hubo esa explosión, sino también al humo del plástico. Porque ese humo, esa humareda que ven ahí en el video, contamina no solamente el medio ambiente, sino que crea un efecto muy fuerte en la salud de las personas que lo respiraron. Otra cosa que se evidenció en el día de ayer es la falta de médicos especialistas en el área, en esa zona, en la zona sur del país. Todavía en la noche andaban los avisos y las solicitudes de médicos especialistas para quemados y para el área de traumatología, por la cantidad de personas que resultaron heridos. Y lamentablemente, de estas personas que resultaron heridas, muchos con un 30 y un 40 por ciento, eso es mucho para la piel, eso es mucho. Porque la piel cubre todos los órganos, todos los demás órganos del cuerpo. Y cuando hay una situación, una enfermedad, en este caso una quemadura tan fuerte a nivel de la piel, puede verse afectada en otros órganos internos. Y por eso la delicadeza, por eso pedir que médicos especialistas en quemadura, pues se trasladaran allá a atender a esas personas que resultaron quemadas. De igual manera, evidencian esa necesidad, esa situación que tenemos con el sistema de salud. No hay un sistema de salud que dé respuesta a estas emergencias que se pueden presentar. Lamentablemente, hoy le tocó a San Cristóbal, lamentablemente hoy están pasando por esta situación muchas personas y se ven involucradas y se ven afectadas por esa falta de planificación que tiene nuestro país. Hay la mayoría de empresas y muchas más empresas que tienen, o sea, que fabrican plásticos, que manejan combustibles, que tienen que ver con el área de la salud, requieren un permiso por lo regular que cada dos meses deben de dársele. Esto es como una especie de habilitación para la operatividad. O sea, habría que ver si esa empresa que provocó esta explosión, como se dice, que fue una empresa, cuenta con ese famoso documento de habilitación, que muchas veces es eso, un documento, no una supervisión efectiva. Entiendo. Muy bien, gracias, Nayi. Saludamos ayer ya en la antigua. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Nayi, a Ramonte, ¿verdad? Buenos días. Buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos ve a través de las redes sociales. Adelante con el tema. Bueno, esta situación, ¿verdad?, que ya son cuatro los fallecidos y posiblemente siga aumentando porque según la información que tenemos, hay heridos de gravedad, con quemaduras graves, y evidentemente, posiblemente, ojalá que no sea así, aumenten la cantidad de fallecidos en esta tragedia de San Cristóbal. Los accidentes existen en todas partes del mundo y por eso muchos de los países han, en el caso de la energía, han optado por no utilizar la energía nuclear porque, recuérdense ustedes, los accidentes que ha habido en el mundo con esto de la energía nuclear, el famoso accidente de Chernobyl y otros accidentes nucleares que han sucedido en todas partes del mundo, en algunas partes del mundo, y ha procurado que muchos países no opten por la energía nuclear. Incluso Japón, que tenía una parte, se ha declinado por la energía como está Punta Catalina, que es a carbón, es menos peligrosa. Entonces, cuando se está ante este tipo de trabajo, pueden suceder los accidentes, los combustibles son algo muy peligroso, lo que sí sería importante, y por eso lo tildo como un accidente, lo importante aquí sería saber si realmente estaban dadas las condiciones. ¿Para qué? Para evitar que pase el hecho, no, ya el hecho pasó lamentablemente, es para evitar situaciones futuras, y ver si estas empresas estaban siendo supervisadas, si había un control. Yo no sé si ustedes han ido, y le invito a que hagan ese ejercicio hoy, todo el que nos está viendo, cuando usted vaya a una bomba de combustible hoy, una estación de combustible, nosotros le decimos bomba, mire el entorno, y mire cómo está su sistema de seguridad. Yo pasé por una bomba de, por una estación de combustible de gas, y el sistema de agua, se ve que no le han puesto la mano nunca, que no la han probado nunca, nunca se ve deteriorado, y tú te pones ahí y dices, ok, si hay una emergencia ahora, ¿qué va a pasar? Que eso debería ir el cuerpo de bomberos constantemente y supervisar que funcionen, incluso, hacer pruebas, hacer pruebas, un simulacro, vamos a ver si esto, ahora mismo, hay un incendio, hay una explosión, ¿qué hacemos? Parar por lo menos, por medio día, esas instituciones, y hacer un simulacro, igual lo deberíamos hacer también aquí en las empresas, aquí en Telenor, en todas las empresas, hacer un simulacro, en el caso de que haya un accidente, porque los accidentes existen, bueno, hay quien dice que los accidentes no existen, que son errores humanos, pero bien, suceden cosas, y es importante que nosotros como país avancemos hacia la prevención, que es lo más importante, de esto, sabemos que dependiendo del grado de afinidad que tenga el dueño de la empresa, o los dueños de las empresas con el sistema poderoso, sabemos que no va a ocurrir nada como no ocurrió con Poliplas, ¿se acuerdan de Poliplas? Hubo una explosión ahí, nadie habla de eso, y nadie sabe de las consecuencias que esa empresa tuvo que asumir. Bien. Buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, Nayi, Yerian, amables televidentes, yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, y que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Yo soy Francis Rodríguez, y agradecemos el favor de permitir no entrar a sus hogares. Adelante. Bueno, lamentable, muy lamentable, pero de esa forma que sucedió, denota la falta de supervisión para el renglón de industria de esta naturaleza. ¿Qué era la fábrica? De plástico, y eso tiene muchos elementos inflamables. Claro. Y se dice que es una caldera, pero parecía una bomba atómica, porque a esquinas había escombros. Es que el plástico se hace con petróleo. Y es correcto, es derivado del petróleo. Entonces, de esa misma forma, mira, parece como en los lugares que en Ucrania hoy día vemos ataques de misiles. Un bombardeo. Un bombardeo común, míralo ahí. El escenario de un bombardeo de misiles. Y no solamente afectó la propia empresa, sino que alrededor hay que ver cuántos metros a la redonda. Y yo digo que son esquinas. Colaterales, muchísimos. Mire, yo no sé de dónde saca, Francis, perdón. CNN publicó a las 3 de la mañana, con 12 minutos, esta información. Dice que 12 personas fallecidas y 65 heridos tras la explosión en San Cristóbal, en el sur de la República Dominicana. La Cruz Roja Dominicana agregó que hay 56. Eso, según ellos, es un informe de la Cruz Roja. Búscate eso ahí. 55 personas desaparecidas, 13 estructuras completamente colapsadas y más de 140 personas desplazadas. Yo no sé de dónde sacan esa información, pero es CNN. Es que hay mucha posibilidad. Sí, sí, claro. Por el horario, por el lugar. Sí, sí, sí. Pero habría que ver. Ya son las 7 y 20 de la mañana. Hace rato que los medios han actualizado. Debieron de haber actualizado. Pero fíjate. Vamos a ver la Cruz Roja si realmente adelante. Sí. Pero fíjate. Ese escenario de destrucción que se generó producto de esa explosión. Y yo creo que tiene más sentido esa información que tres muertos y dos heridos. Como habían dicho. La información que yo tengo esta mañana es que eran cuatro ya. Oye. Y que iba a seguir aumentando por la gravedad de las quemaduras. De la gente con 90% del cuerpo. No, no. Eso fue desastroso. Pero a lo que hay que fijar una posición. Que estas empresas en algún momento estuvieron aisladas. Y ya están arropadas por viviendas. Aunque al parecer se no estuvo nunca aislada. Porque dicen que está en el centro de la ciudad. Cerca del parque central. Bueno. Entonces hay una deficiencia de supervisión y de entendimiento con lo que deben ser los permisos. Ustedes saben que territorialmente hay tipos de industrias como esa. Que no pueden estar ni a 200 ni a 300 metros de una escuela. De un hospital. Y mucho menos de un residencial. Hay muchos inconvenientes. Producto de que el inversionista o quien tiene la capacidad de crear una empresa y tiene un solar. Es como decir, lo hago aquí porque esto es mío. Pero resulta que siempre he criticado que la autoridad teniendo la facultad para regular, no regula. El derecho de propiedad no es cierto que es absoluto ni es un derecho orgánico constitucional. Permíteme. Ni duro. Escúchame, Francis. La información a la que tú haces referencia es CNN. CNN. Que es un medio internacional. Evidentemente seguro no tendrá la última información o quizás le pasaron la información mal. Porque hasta el momento son cuatro los fallecidos. Bueno. De todas maneras, es grave lo que está pasando. Y que pongan la barba de remojo otros. Porque de la supervisión que debe de tener, primero, de industria y comercio, de los bomberos, del ayuntamiento, de obra pública, de eso existen los departamentos, pero no hacen nada. Y otra cosa, en este país no tenemos como cultura ni como regla la de disponer puntos de encuentros, que ahora lo vemos más común, y sobre todo salidas de puertas hacia afuera. De emergencias. No, no, y las emergencias. Es decir, que aquí no hay supervisión de nada, y mucho menos con estas industrias que operan de esta forma y que operan con materiales muy inflamables y tóxicos. Bien, gracias. Mira, hay una situación. En un país donde tú ves que un motociclista anda manejando con una mano y en la otra tiene un celular, tratando de hacer una llamada telefónica o mirando un mensaje de WhatsApp. Y además de ese panorama que le estoy pintando, lleva detrás un niño, o delante, un niño que lo va a llevar a la escuela, o lo va a llevar a algún sitio. O sea, cuando usted ve eso, usted dice, ¿y qué mentalidad tiene el dominicano? Porque el problema ahí, el problema ahí, es un problema de mentalidad. Es que nosotros, como ciudadanos, no tenemos el más mínimo reparo por la seguridad particular de cada quien o de grupo. ¿A quién se le ocurre montar una bomba de tiempo en el centro mismo de una ciudad con la densidad poblacional que tiene San Cristóbal? Señores, eso no se le ocurre a nadie que tenga dos dedos. Yo no soy experto en el tema. Y desde que oí que fue una explosión de una fábrica, vio donde estaba, en el mercado, en pleno mercado, en el mercado viejo de San Cristóbal. Es lo mismo que se hiciera aquí, donde hicieron el edificio de oficinas gubernamentales, donde estaba el mercado viejo. Fue algo parecido a eso. Entonces, ¿a quién se le ocurre eso? Discúlpame, amado. Aquí un amigo televidente escribe al WhatsApp que, hola, son 12 los muertos. También lo informaron en el programa matinal desde el lugar de los hechos. Oye, parece que CNN tiene mejor información que los diarios nacionales. Amanecieron en la zona. Puede ser que hayan amanecido. No tengo mi teléfono a mano, por tanto, no tengo comunicación con... Pero vamos a confirmar la especie. Si son cuatro, nada más. Ojalá y sea verdad. Y estemos equivocados los que estamos creyendo en CNN, ¿verdad? Exacto. Pero, esa gente no creo yo que sean... Esa gente son muy cuidadosos como medio internacional. Ya esa información está en todos los diarios mundiales. Estuve viendo... Usted googlea esa información. Explosión en San Cristóbal, República Dominicana. Se va a encontrar con una serie de información. Pues bien, volviendo al asunto. Miren, el problema nuestro es eso, señores. Nosotros no tenemos autoridad porque las autoridades nuestras a veces no es ni siquiera por un problema de corrupción. A veces es un problema de que en la cabeza del dominicano no está el tema de seguridad. Señores, aquí se pelea. ¿Los motoristas hacen una marcha para que no le cierran el casco protector? Sí. No, no, no. Yo no creo que sea por eso. Es por los abusos. No, no, no. Pero claro que es por eso. Es por los abusos. No, no, no. Por eso. Yo no creo que sea por el caso. ¿Tú sabes qué dicen los motoristas? No me digan a mí, viejo. Es el abuso. Yo tengo una parte de mi vida encima de un... Pero eso también es un problema que hay que enfrentar. Está bien, pero no lo... Independientemente de que a ti te interese o te guste que sean los conductores, los motoristas también tienen que ajustarse a la ley. Está bien, pero que es una persecución. Oye el enfoque que yo hago. Se ponen atrás de un Pablo de Luz, pero por Dios, y salen corriendo. Oye el enfoque que yo hago. Oye el enfoque que yo hago. El tema del casco protector ni siquiera es un tema que tiene que ver con los demás, sino contigo mismo. Contigo. Es para tu autoseguridad. Pero en ningún país desarrollado te van a perseguir por eso. Si te paras y te agarran parado, ahí te ponen la multa. En ningún país desarrollado. No aquí. No te estoy diciendo que los motoristas en este país manejan un motor con una sola mano y con la otra están buscando un mensaje en WhatsApp. ¿Sabes los accidentes que se han dado aquí por un agente de IJS de intentar tumbar a un agente? Pero eso es una locura. La verdad es que cuando tú buscas en la historia el origen del transporte en el mundo y llegas al ferrocarril, hay muchos episodios de seguridad de justo a tiempo y sobre todo de garantía moral de la persona. Mira que es lo que yo quiero plantear. Mira, ya me deciste. Es el cumplimiento de la norma individual. Me imagino que ahí hubo negligencia de personas que manejan eso. Mire, nosotros no tenemos la más... No las autoridades, el pueblo dominicano no tiene la más mínima idea del tema de seguridad. Usted lo ve en una construcción, nadie se pone un casco. El 90, digo, hay muchos haitianos. No se amarran siquiera. Exacto, en un andamio, en un tercero o cuarto piso. Nadie se amarra. Usted me entiende. O sea, no hay la más... Pero es un problema de mentalidad. ¿Eh? No, 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 usan botas tampoco. Usan tenis. La mayoría, los que usan tenis. Y algunos botas de goma que cuestan poco cuarto. O sea, esas botas fácilmente de un clavo se te clava y te puede dar un problema, una asepsia o una jodienda de esas. Pero bueno, la cuestión es esa. Es un problema. Mire, nosotros tenemos obligatoriamente que modificar ese comportamiento. Porque si no, siempre seguirán ocurriendo cosas así y habrá cosas como esas. Por eso ustedes ven que las bombas de gasolina, donde quiera, las ponen. Las bombas de gas, donde quiera, las ponen. Son combustibles de alto... Son acelerantes, como se llaman, de alta capacidad, de alta calidad. Es decir, de cualquier cosa se pueden, se puede provocar una explosión, un incendio, una cosa de esas. Mira, las imágenes que yo veo en el listo en diario son devastadoras. Eso es una destrucción total. Sí, sí. Y eso tuvo un impacto colateral, como se le... ¿Quiénes recuerdan lo del edificio de La Vega? El edificio de La Vega fue por falta de supervisión, por un tema de seguridad también. Porque después que se quemó, nadie se preocupó de que lo empañetaron de nuevo, lo pintaron y lo alquilaron. Se cayó enterito. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque es que la obra se debilita. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Alguien sabe? Que es el problema de nosotros, que nosotros solamente nos enfocamos. ¿Qué muchachos más o menos? Porque ¿qué ha pasado? ¿Y qué es lo que va a pasar en este país? Tú estás motivando a un cambio de conducta. Porque si nosotros como sociedad, y más en lo que estamos en los medios de comunicación, no nos convertimos en entes críticos, pero hay que darle seguimiento a la noticia, hay que darle seguimiento a los acontecimientos, porque si no, pasa lo que le pasó a Francisco. Que cuatro años después de que lo acusaron de ladrón y lo montaron en un aguago esposado, el tribunal, ¿verdad? Un tribunal lo descarga y a nadie le importa, nadie lo sabe. Entonces tenemos que darle seguimiento a este tipo de acontecimientos para poder cambiar. Mira, yo recuerdo cuando trabajé en Zona Franca. ¿Y tú te acuerdas de eso? Sí, en un ochenta y pico. El alemán no le ha llegado. Mi primer trabajo. Mira, estaba lo que conocemos como seguridad industrial, que es todo el cumplimiento de las normas internas y externas, que obligan al individuo a ejercer sus funciones bajo un parámetro, bajo un esquema. Está la del casco. En ese tipo de industria debe tener los cascos, aunque no sean de los protectores como los motores. Esas industrias para andar con casco y con marcarillas especiales. Y lentes transparentes que tú puedas caminar, incluyendo encima de la ropa el chaleco transforescente. Sí, florecente. Florecente. Que, y sobre todo, las botas de seguridad, como hablaba Nayi. Esto aquí en nuestro país es melaganariamente. Aquí incluso un chamaco que se decida a gustarle, manejar y prender una torba, un ejemplo. Teniendo en cuenta que hay grados, que hay momentos en los que debe apagar o debe de vigilar. Hace de chercha porque adquiere una especie, él mismo se autovalora, experto en la materia. Señores. Y la confianza. Es el peligro. Es el peligro. Y en la confianza están los peores desastres del ser humano. Miren, todos los lugares donde se concentra persona, debe de haber una ruta de evacuación. O sea, una ruta clara en la que en caso de una emergencia, todo el mundo salga por ahí y evacúe con rapidez el lugar. ¿Cuántas clínicas, cuántos centros médicos, cuántas empresas grandes, cuántos bancos ustedes han visto con ruta de evacuación? Yo le pregunto, y eso porque eso tiene que poner letrero en la pared. Te voy a decir una cosa. Por aquí, por allá, por allá. Pero tú no ves que el hospital donde estaban llevando la gente, los heridos, no había luz. O sea, no había energía eléctrica. Pero lo peor no es que se ponga el letrero. A veces se pone letrero, pero no funciona. A veces hay un letrero con una salida de emergencia. No mira a tu derecha, para que no te contaminen. Ese servilismo. Esa genuflexión. Caramba. El problema no es poner el letrero, es que el letrero funcione, es que indique para lo que está. Bueno, que los ocupantes del lugar tengan conciencia de que esas son las normas y las reglas. Pero mira qué pasa, a veces van y hacen la supervisión y colocan los letreros en el lugar donde van. Pero te hacen una salida de emergencia y cuando tú llegas, oh sorpresa, esa salida de emergencia permanece cerrada. Pero mira, hasta lo mínimo. No se te tiran luego a supervisar eso. Los audífonos, o lo que parece audífonos, son para proteger los ruidos. Para proteger el tímpano. Tú buscas la infraestructura, están diseñadas con cierta claridad en ahorro, yo digo. Se ahorran un metro de puertas, un pie de puertas, de altura. Se ahorran todo.